Mercedes Soler fue la mujer de la dinastía Soler. Su paso por el cine fue muy corto, pues realizó solo 24 películas, entre las que destacan Águila o Sol y Cárcel de Mujeres. Se casó con el también actor Alejandro Cianjerotti y se retiró del cine para dedicarse a cuidar a su familia. Fue la madre del histrión Fernando Luján y falleció en 1971.